¿Sabías que en Fiesta de las Salchichas? En una promoción de la película Sestrogen hace una gran parodia del propio Walt Disney mientras camina por la animación de Sestrogen, donde se hace una sutil referencia al hecho de que Walt Disney es conocido por no haber sido el mejor tipo. Por ejemplo, en la película real, vemos un coche con una matrícula que dice Deixar junto a la A113. Por último, una vez que el caos se ha apoderado de toda la tienda de comestibles, el villano y literalmente imbécil de Nick Crowell tiene una toma mucho más lasciva de la escena de Ratatouille, en la que Remy controla a Lin-Huini.